¿Qué suelta por mí? Ya veamos. Compañeros, con vosotros llamas. ¿Quién quiere empezar? ¿Qué tiene ahí? Hola, generales, primero. ¿Cuánto ha volado? ¿Te lo han medido? ¿No lo han medido? ¿Cómo ha sido la acción esa de la última? Yo no lo he medido, ha sido intuitivo a lo que practicamos todos los días y he tenido la fortuna de que se ha dado bien y se ha podido ganar el partido, al final. El míster lo ha catalogado como una llama parada. ¿Qué nombre le podría exponer? A esa parada y lo que ha supuesto también para ti, ¿no? De debutar, hacerlo en un ambiente bastante cargado y al final tener que ser el protagonista en la última fin del partido. No sé si la catalogan un míster es un buen apelativo para esta acción. Pues yo contentísimo, desde luego, por el debut porque el equipo ha podido remontar un partido que era complicado y, bueno, la acción última anecdótica y eso es muy contento. Bueno, pues tengo la suerte de que ha sido bastante rápido el entrar al campo y la falta de hacer escala que no me ha dado mucho tiempo a pensar o imaginar a mí todavía. Ha sido bastante rápido rápido meterme en el partido y creo que me ha ayudado. Pablo, después de varios partidos en la convocatoria de los seis minutos imagino que tenías ya ganas de estar ahí también en el verde, ¿no? Pues a ver, hombre, ha sido ha sido, ya te digo un... yo catalogaría de un sueño y, bueno, no tiene niñito porque el Porte DG está a un nivel impresionante y ha ayudado al equipo a mantener ahí la pugna por los play-offs y ahora de estar dentro. Muy buenas, Pablo Mancilla de la Mezquita. ¿Cómo has visto el partido desde el banquillo? Porque hemos visto a un serie aléctico que ha sido muy superior en la primera parte pero en la segunda el equipo ha tirado de corazón para de nosotros. El partido sabíamos que era un partido complicado un futbolista de bastante talento joven pero bueno lo que se ha dicho en la previa que si tenían un partido era un partido complicado y al final lo que te has dicho todos sabemos que este estadio empuja y es el jugador número 12 y permite crear situaciones donde si no estuviesen no las habrían y nos ayudó muchísimo a este tiempo. A ver compañero Gracias.